muy buenas y como están sean bienvenidos ya cumplido soy la polla chicos yo lo dije allá por la 5.0 la 4.8 que más buika iba a venir con su moto mami así que se viene moto mami a casa chicos el día de hoy voy a mostrarles por así decirlo no imágenes porque bueno no imágenes pero voy a dejar de por ahí dos imagines silla en unos links donde usted puede haber a la moto mami oficial el splash art y obviamente una imagen in game que está un poco borrosa lógicamente de cómo se ve más buika en su moto mami pero no solamente eso les traigo chicos sino también ya tenemos una confirmación pre confirmación aunque ya habíamos hecho otro otro vídeo sobre el kit de la moto mami pues este kit ya viene directamente de la beta así que muy probablemente más arriba del 75 por ciento sea el hit que vaya a usar más wicca también tenemos el viajero y también tenemos el de la señorita si la ley o de la abu si la ley para los compas vale así que chicos vamos a hablar hoy básicamente sobre el kit de wicca en este vídeo en el siguiente hablaré del viajero os diré algunas cosillas de ellas que lo que pienso y hablaremos un poquito más si da tiempo del decir la ley para grabarlo sino en la noche en el día de hoy tendremos prácticamente los tres vídeos para que lo analicemos junto con las tiradas de chasca y de oro así que nada vamos a ahora sí directamente vamos a verlo la primera vez en inglés y a particularmente veremos la parte en español vale el timiao vale o de sl que es básicamente el que está dando esta información nos ha comentado por ahí decirlo que por así decirlo que el elemento de más wicca esto ya lo habíamos visto en otro vídeo por así decirlo funciona de dos maneras tap que básicamente es tocar es básicamente tocar pues básicamente va a invocar un aro divino el cual va a ser similar a raiden la habilidad de raiden recuerdan ese aro pequeño que hace raiden vale pues algo similar a eso va a ser más bien chicos preparado tanto el vídeo porque he pedido venir a mostrarles cómo se veía raiden y cómo funcionaría la habilidad de mawika bien si apretamos nada más la e hará algo similar a esto una especie de slash corte en el cual pondrá sobre los enemigos pues básicamente lo que hace en este caso raiden pondrá ese ojo pero en el de supongo que en el de mawika será una especie de sol y obviamente ese sol marcará a los enemigos estará haciendo daño cada cierto tiempo similar a como lo hace en este caso raiden bien volviendo ahora sí al contexto donde estábamos pues en la parte de mantener vale que básicamente sería la opción de mantener vamos a quitar el audio por aquí vale pues va a tener dos tipos de opciones la primera es la tab como ya dije y el juego es mantener en la cual se va a subir en su motocicleta que básicamente es algo similar a lo de malani vale vamos a poner por aquí a lo mejor no es malani no me lo tenemos vale va a ser algo similar a lo de dónde está siloren vamos a agarrar de ejemplo siloren vale el siloren está así por ejemplo y en este caso vamos a cambiar el siloren y le vamos a mantener apretados y pues básicamente se va a poner en su moto a este nuestra señorita mawika bien continuamos con el kit chicos bien continuamos con el kit chicos lo que pasa es que un poquito de resfriado pero estoy emocionadísimo por esto bien se va a subir a su motocicleta y va a ser una especie de slash cortes lo ideal sería de que cuando pasara por aquí pues obviamente va a ser una moto va a ser con y debería hacer condiciones para empujando a los enemigos al parecer no cuando se suba a la moto y mantengamos el botón apretado pues básicamente lo que va a hacer es una especie de slash va a ser algo como esto fácil de slash con la moto como lo hará imagino que ir a la moto de tal manera que pegue con la parte de atrás de ésta supongo no ha visto vídeo traerle nada de esto así que tampoco puedo decirles asegurarles y por último tenemos el elemento al burs el cual básicamente lo que va a hacer es que va a acumular algo que se llama battle will basado en el night sol en la con el consumo de él el alma nocturna y de los compañeros esto puede llegar hasta un máximo de 200 puntos y cuando el ultimate o la habilidad de la q se ha activado a solamente perdón solamente podrá ser activado cuando tenga la mitad de esta barra de battle will en adicional los personajes que no sean de natlan también podrán contribuir a que se llene esta barra vale y obviamente esto está basado en el ataque básico de estos compañeros así que básicamente nos está diciendo que más ubica va a funcionar con algunos o algunos equipos con ataques normales como tal vale entre sus pasivas tenemos que va a incrementar el talento es decir el talento uno va a incrementar el ataque no sabemos si va a incrementar el ataque solamente más ubica o como tal de los compañeros solamente es una forma de verlo supongo que será un incremento de ataque para ella en la pasiva 2 va a incrementar el daño que obviamente se irá decayendo con un efecto en terminación este todavía no sabemos cómo funciona exactamente pero tendrá algo que ver probablemente con el night sol vale en la segunda parte en la c1 tenemos que se va a ver incrementado la cantidad de night sol que vamos a poder obtener obviamente los demás compañeros y así como los de personas en atlanta y va a incrementarse en la la obtención del battle will recuerden que éste tiene una acumulación de 200 con lo cual pues vamos a obtener una eficiencia mejorada es decir vamos a poder obtener más puntos para llenar rápidamente esos 200 y obtener el máximo potencial de esa habilidad porque el último y demás wicca y también se va a ver incrementado el ataque en la c2 pues ya nos comentan que nos van a dar un 300 incremento de 300 de ataque perdón 300 de ataque base para mawica lo cual viene bastante bien y también nos va a dar que la rueda divina que es lo que dijimos de raiden vale va a permitir que baje la defensa algo similar a lo que hace raíz de maria en este caso va a ser 20% no es mucho pero tampoco es poco vale la duración del estado de la motocicleta durante el estado de la motocicleta que el presionado vale cada punto del ataque normal del daño normal y de los ataques cargados se ha incrementado vale es decir vamos a hacer un poco más de daño cuando estamos montados en la motocicleta lo cual ya veremos cómo funciona la la c4 el daño bonus de la pasiva del talento 2 no va a decaer es decir cuando activemos en este caso la pasiva 2 que está de aquí vale está acá el incremento de daño ya no caerá progresivamente sino con la c4 pues se va a mantener esa esa ese daño incrementado y por último en la c6 que es la que más me ha gustado realmente no vamos a llegar a c6 nosotros porque no somos vallenones pero pues sí que va a haber gente que se iba a poder obtenerla y bueno básicamente está hace que cuando activemos el diviner ring la rueda divina con el estado los compañeros y se invocarán a algunos fantasmas motociclistas que harán algunos golpes a los enemigos en el estado de riding state vale supongo que hacer el montado en la motocicleta también se ganará el efecto también se ganará el efecto de la divina de la rueda divina de los ataques de la rueda divina con lo cual los team mates también ganará daño básicamente va a crear su propia tropa y mawika repartiendo vergazos con la motocicleta bien ahora veamos en español por si no lo entendimos también recuerden que yo tampoco no soy muy sabio solamente hablo desde mi propia experiencia y tenemos que básicamente invocar a un anillo divino similar habilidades raiden la cual aplicará piro a varios enemigos dentro del alcance simultáneo en el raiden es electro en el caso de mawika cada dos segundos lo vi por ahí en otro en otro resumen de habilidades que será aproximadamente cada dos segundos ya que es similar al de al de raíz dice mantenerla nos permite conducir una motocicleta y cortar a los enemigos y cortes no sólo colisiones explosión elemental esto es el ultimate la habilidad definitiva acumula voluntad de batalla en función del alma nocturna del night spirit vale consumida por los compañeros de equipo con un máximo de 200 puntos la explosión se puede activar una vez que se alcanza al menos la mitad del máximo esto si es bueno también puede ser malo porque si no llegamos a la mitad pues igual y no lo podemos activar vale con lo cual hay que conseguir esos esos 200 rápidamente además el night spirit en atlas los ataques normales de los compañeros de equipo también contribuyen a la voluntad de batalla esto de aquí no sabemos si se refiere a que solamente será en atlas y solamente en atlas una putada porque bueno que bien estamos en atlas cuando nos vayamos de ella pues esta parte de la habilidad pues se va a quedar ahí volando con lo cual solamente va ubica podrá incrementar esperemos que no sea así y que realmente se pueda incluir a todos los más personajes fuera de nato y pasivas aumenta el ataque pasiva 2 aumenta el daño con un efecto que decrece con el tiempo o sea podemos la pasiva 2 todavía no está descrita completamente pero básicamente es que nos va a incrementar una parte el daño con el efecto del daño y obviamente va a decrecer con el tiempo por otro lado si queremos ver las habilidades como tal de las constelaciones en español pues va a aumentar el límite en la c1 aumentar el límite de almas nocturnas y mayor a la eficiencia acumulación de voluntad de batalla decir vamos a obtener esos 200 puntos más rápidamente ya veremos cómo va próximamente tenemos alguna bull ya saben como siempre antes que salga más ubica y cómo conseguir esos 200 de manera más rápida también va a aumentar el ataque eso viene bastante bien la c2 pues nos va a dar 300 ataques base algo normal sobre todo porque a veces de base no es incrementado lo cual viene bastante bien mientras está en estado del anillo divino sobre todo para para venet y esas cosas bastante bien mientras está en el estado del anillo divino que es la recuerden la aplicación de solamente presionada de la defensa de los enemigos se reducirá 20 por ciento durante estado la motocicleta cada punto de ataque aumenta el daño del ataque normal en uno y el daño del ataque cargado en 1.5 que básicamente entre más ataque más daño con los ataques básicos y los ataques cargados la c4 bonificación de daño del talento pasivo 2 ya no decae lo cual viene bien y en el estado del anillo los ataques de los compañeros de equipo invocan motocicletas fantasma para atacar a los enemigos en el estado de conducción también obtienen los efectos del ataque del anillo divino ya que cuidado vamos a tener un modo de jugarlo vamos a ver cómo se juega mejor estamos en la motocicleta a lo mejor se juega de una manera y si estamos sin ambos ingresos de otra manera por lo que parece que explica la cesta así que nada chicos por lo pronto que pienso de mawika rápidamente para concluir este vídeo es god vale es una mezcla entre raiden vale es una mezcla entre raiden vale y una mezcla entre furina recuerden que furina cuando tira la habilidad la habilidad pues invoca los bichitos y además también incrementa el daño de los compañeros con lo cual en este caso pues mawika va a ayudar bastante sobre todo a mantener ya nada más con tener la habilidad de raiden está de aquí pues ya sea suficiente realmente nada más de esa habilidad se va a chingar su madre tira el ultimate se acabó la fiesta ahora que si quiere de pvc también parece ser que tiene suficiente ataque para meter muchísimo daño y encima es de natla que le vamos a poner el set de natlan vale que se me olvida el nombre vamos a poner el otro set es de natlan donde está mi amigo de que nicho vale que es donde tengo el set pues vamos a poner el set de cohesión si diana que te da 40 por ciento problema pues ya saben que toca no tengo más que decirles y va a su dps o si la quieren hacer soporte pues también podríamos optar por el otro daño de siloren que también es bastante bueno si bien en ese caso daríamos a mawika más soporte pues está la opción que decide cuál de los dos le puede venir muy bien y al parecer los dos le vienen bastante bien así que nada yo si me despido y espero que haya servido esta información recuerden que este solamente es un kit explicado que todavía no ha salido puede llegar a cambiar puede no cambiar hay un saludito al amigo sele que es el que siempre está trayendo información y nos estaríamos viendo hasta la próxima venga un fuerte beso un abrazo y bye